Nosotros somos de Takurú Lab, en la localidad de Oberat. Tenemos un laboratorio de prototipado y fabricación digital. Nos dedicamos más que nada a hacer desarrollo de prototipos para emprendedores. El primer prototipo lo hacemos nosotros y después ya va una producción más seriada. Hacemos parte de merchandising también para todo lo que sea Iguazú. Y tenemos varias máquinas y herramientas que se mueven por ordenadores y esa es la particularidad de nuestra empresa. ¿Y qué se integra? ¿Cuántos jóvenes se integra? La modalidad de nuestro trabajo, somos dos co-creadores, Giselle Cleven, que estuvo ahí en las fotos, y yo, Facundo Bargañarás Machón. Y también generamos equipo de trabajo de acuerdo al comitente que llegue. Por ejemplo, viene alguien y quiere hacer un desarrollo de una máquina, nosotros tenemos un equipo, formamos el equipo en base a ese proyecto. ¿Cómo inició este emprendimiento y por qué? Takurú empezó con una idea que trajimos afuera. Yo fui docente de la universidad, me recibí diseñador industrial de la Canoverá, viajé a Europa, viví dos años, después volví y formé el primer Fab Lab del NEA, que es un laboratorio de fabricación digital que forma una red de laboratorios a nivel mundial, que en el mundo hay algo de 13.000 y nosotros fuimos el primero del NEA. En Argentina hay solamente 13 de estos laboratorios, que la particularidad era que funcionaban con las mismas máquinas y herramientas en todo el mundo. O sea que si querías un prototipo en otra parte del mundo, te iba y tenía la misma tecnología y estaba ambientado. Ah, bueno, ¿cómo toman este reconocimiento y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es seguir luchando y por este emprendimiento seguimos incorporando equipamiento, gracias también al Fondo Semilla, que accedimos al gobierno. Conseguimos un plotter de impresión, lo que nos hace esta máquina es que nos cierra toda la cadena productiva, desde la fabricación hasta la promoción y venta de los productos que se desarrollan. En esa mira vamos hacia ahí. ¿Qué significa el premio para ustedes? Bueno, para mí que me regalen Andrés Guacurari es un honor enorme, porque mi abuelo era machón, un estudioso de Andrés Guacurari, fue historiador, y le estudió toda su vida y le siguió hasta la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, todo con sus propios medios, estudiándole a este señor, que fue, digamos, que a punta de lanza trató de liberar misiones, y así que nosotros, yo ahora agarro esta lanza y sigo por estas misiones, que tiene que seguir creciendo, así que Guacurari a mí me emociona muchísimo, y nada, me trae muchísimo recuerdo. Lo que nosotros buscamos es que en misiones también hay casos de éxito que son muy buenos, hay emprendedores que tienen productos que son innovadores, son diferentes, y no siempre son reconocidos, no siempre se conocen. Entonces, la idea del premio, que si bien es, como digamos, una línea a nivel nacional, se fue transformando luego en nuestra oportunidad de darle visibilidad a esos jóvenes, con esos diferenciales que ellos tienen, y el poder hacerlo hoy en la Cámara de Representantes, implica también que este premio, como todas las cosas, va evolucionando y va creciendo, y esperamos que el premio del año que viene nos permitan, a nivel nacional, que nuestro ganador pueda ser el ganador, y a su vez también que haya más jóvenes, jóvenes, emprendedores y empresarios, que se animen a formar parte de las cámaras, a participar de lo que son las cámaras empresarias, las cámaras de comercio de cada localidad, porque entendemos que de esa forma todos nos podemos defender mejor, porque todos juntos somos más fuertes trabajando hacia políticas concretas, hacia leyes o hacia beneficios en particular. ¿Cuántos jóvenes hoy están trabajando con la confederación? ¿Cuántos la integran? Y si esto fue creciendo, digamos. Nuestro grupo, lo que se llama Núcleo Duro, somos ocho jóvenes que trabajamos, que hay de toda la provincia, y después jóvenes que participan de los eventos, de manera itinerante, debemos ser alrededor de 50 personas. ¿Y emprendedores, digamos, que están ahí junto a la confederación? Todos son emprendedores o empresarios, algunos por haber heredado una empresa familiar y por manejarla, y otros por haber creado sus emprendimientos desde cero. Pero digo, en cantidad, ¿fue creciendo esto de la gente que se acerca? Vos justamente recién invitabas a sumarse y demás. Nosotros nos encontramos con que el joven empresario muchas veces no quiere participar, no quiere involucrarse. No, eso no es para mí, o no me gusta la política, nosotros no hacemos política partidaria, nosotros lo que hacemos es tratar de, de juntarnos para trabajar en, si bien tiene que ser en leyes o en beneficios, pero para trabajar todos juntos, para representar un sector, que eso es lo importante. Entonces, la pregunta, respondiéndote, ¿si fue creciendo? Sí, fue creciendo el número de participantes, fue cambiando el número de participantes, los que arrancaron en la comisión, hoy muchos no tienen tiempo, entonces han dejado el lugar para que otros jóvenes de las diferentes cámaras puedan ir participando. Para darte una idea, nosotros somos una entidad gremial, que tiene cámaras de comercio de toda la provincia adherida, comercio, servicios e industria. Nosotros esperamos que cada cámara nos mande un joven como representante de esa cámara y a su vez, a partir del año que viene, lo que buscamos es generar una apertura mayor y empezar a sumar otros jóvenes empresarios, no solamente el que está referenciado por la cámara, sino jóvenes empresarios y emprendedores de toda la provincia, que nosotros podamos sumarlos a las cámaras y podamos hacerlo partícipe de este gran movimiento de jóvenes empresarios. En cuanto a beneficios, justamente, ¿cómo ves hoy la posibilidad justamente para los emprendedores? ¿Para los que quieran iniciar o para los que tengan algo y, por supuesto, quieren crecer? Si hay algo que está claro hoy, como estuvo claro hace un año, tres años, cinco y diez años, es que el emprender no es una tarea fácil. El tener una empresa en la Argentina no es una tarea fácil, pero sin duda es algo que genera mucha riqueza, que genera mucha pasión. Entonces, beneficios depende de cada uno. Hay un montón de herramientas hoy que están disponibles, tanto a nivel local, como lo nombramos con el Fondo de Crédito Misiones, a nivel nacional, a través de la Secretaría de Emprendedores del Ministerio de Producción. En fin, herramientas y beneficios hay. Lo que nosotros siempre decimos es que si esperamos el momento indicado, nunca va a llegar, porque hoy es el momento indicado. Quizás hoy no es el momento indicado para ciertos tipos de emprendimiento, pero sí para otros. Entonces, respondiéndote, aquel que vende paraguas, si tenemos seis meses de sol, no le va a ir bien en el negocio. Pero si tenemos temporada de tormentas, sí le va a ir muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tenemos que reinventarnos todo el tiempo y hoy lo que nos trajo hasta acá no es lo que nos va a llevar hacia el futuro. Entonces, es una oportunidad para ir cambiando, para ir aprendiendo. Y sí, se pueden lograr, sí se puede emprender en la provincia. De hecho, acá tenemos los casos de que sí se puede. No es fácil y probablemente no sea fácil, es una labor de todos los días. Pero sin duda que es muy enriquecedor. En esta sinergia público-privado, que siempre es muy bueno, esperando que cada vez nos juntemos más, que podamos desarrollar mejores ideas y que las ideas que estén las podamos desarrollar. Es muy importante hacer esta sinergia público-privada para que el joven misionero pueda ir desarrollando cada vez más y mejores emprendimientos. Poder romper los miedos y darle al joven misionero las herramientas necesarias para que pueda emprender, para que quiera emprender. En este sentido, lo vemos muy importante, darle visibilidad al emprendedor misionero, darle... El premio es una circunstancia. Lo importante es que le podamos dar la visibilidad y la contención. La contención de lo legislativo, de lo ejecutivo, para poder darle al joven misionero todas las herramientas necesarias para que se anime, para que emprenda. El misionero siempre se anima a emprender, a mejorar cada vez su calidad de vida y que lo haga desde su propio sueño, desde su propio anhelo, la verdad que nos cena de esperanza. Nos veíamos hoy jóvenes de diferentes puntos de la provincia y muchísimos, lo cual también llena un poco de esperanzas, ¿no? De que hay herramientas como para seguir trabajando y para cada uno desde su lugar poder salir adelante. Vimos jóvenes de toda la provincia, pero sobre todo vimos muchos jóvenes que han incorporado la tecnología como herramienta transformadora de sus propios productos. Y eso lo hace muy rico, muy bueno. Cómo la tecnología viene insertándose siempre en cada uno de los emprendimientos que se van desarrollando. Fíjate que desde la Cámara estamos también procurando eso, darle al emprendedor misionero, darle al joven misionero las herramientas necesarias para que vaya incorporando cada vez más tecnología a los procesos educativos. que se ha sancionado la ley de educación digital, pero también sancionado la ley de educación disruptiva. Pero también hemos procurado distintas herramientas legislativas. Por ejemplo, tenemos dictamen de una ley de promoción de la industria del software, que para nosotros es importante desarrollar la dinámica del emprendimiento del software. Entonces, la verdad que esta sinergia es necesaria para que trabajemos juntos, para que trabajemos juntos, pero sobre todas las cosas, para que démosle a los jóvenes misioneros las herramientas necesarias para emprender. Con el joven también supongo el mensaje de que la política no está cerrada a aquel que quiera emprender en lo privado. No, a ver, la política nunca está cerrada. Es más, nosotros tenemos el ejemplo de la escuela robótica, donde la sinergia pública-privado desarrolla un potencial enorme y la escuela robótica viene conteniendo en tecnología a cientos de misioneros. Y eso es algo para nosotros realmente muy bueno.